¿Te gustaría conocer con datos concretos el nivel de confianza que tienen los mexicanos en los medios de información? ¿Cuáles son los medios más vistos? Estadísticas de fuentes de noticias según su origen e indicadores de uso en redes sociales, entre otras cosas. Acompáñanos en este video sobre el tema basado en el reporte del Instituto Reuters 2022. ¡Comenzamos! El Instituto Reuters en su reporte de medios digitales 2022 da a conocer la situación de los medios informativos y que refleja grandes cambios en los hábitos y preferencias de los consumidores, acorde a la vorágine de acontecimientos en los tiempos actuales y las tendencias de evolución estructural. ¿Cuál es la situación particular de los medios informativos en México? El reporte señala que la industria de medios de información se enfrenta a varios desafíos entre los que se encuentran empuje de competidores globales, polarización de las audiencias, ingresos por publicidad decrecientes, el nacimiento de la competencia digital. A pesar de lo señalado anteriormente, hay que resaltar el hecho de que medios tradicionales como la radio y la televisión son los más populares todavía y además perciben la mayor parte de ingresos por publicidad. Tenemos aquí las estadísticas en unas grafiquitas de barras acerca del alcance semanal de medios, en este caso tradicionales, televisión, radio y medios impresos. La manera en que se interpreta es la siguiente. El porcentaje a la semana en que se consultan estos medios. El color fuerte es el evento en que hubo consulta más de tres días a la semana. Y aquí tenemos que en primer lugar aparece, como puede apreciarse, Azteca Noticias con un 41%. En segundo lugar tenemos a Noticias de Televisa con un 36%. En tercer lugar, El Universal con un 24% y en un cuarto lugar a Imagen Noticias. Estos datos son los que aparecen, pues como estamos diciendo, en el reporte de medios digitales 2022 del Instituto Reuters. Estoy mencionando los cuatro primeros. En el caso de los medios en línea, nos encontramos que el reporte dice que los vamos a mencionar de nuevo los cuatro primeros es El Universal. Luego tenemos también ahí junto con el 25% es El Universal. El 25% corresponde Televisión Azteca, 22% 1TV, Slim y 22% Televisa Noticias. En este caso llama la atención que El Universal aparece en primer lugar en medios en línea, a pesar de que grandes o importantes sectores de la población mexicana pues tienen desavenencias con estos medios. El cambio que se está dando dentro del consumo de los medios de información y esto es pues a nivel mundial pero particularmente aquí se está considerando el caso de nuestro país, el caso de México. Los datos como se pueden observar están del año 2017 hasta el año 2022 y podemos observar claramente en estos cuatro rubros. Tenemos en primer lugar como vemos allá arriba en color naranja pues una fuente de noticias en línea que incluye desde luego las redes sociales y nos encontramos que había un 91% de fuentes de noticias ya era por medios en línea que incluye redes sociales y sin embargo en 2022 presenta una cierta caída obviamente pues cuatro puntos porcentuales con el color azul fuerte es en este caso las fuentes de noticias en redes sociales y encontramos que pasa de un 72% a un 68% desde luego también son cuatro puntos porcentuales de caída. Veamos a continuación en lo siguiente que es la televisión y aquí no nos sorprende ha venido una caída pasó del 65% al 45% pero la caída es más pronunciada que en las dos anteriores. No nos debe de extrañar porque estamos en una etapa de un cambio estructural. Más abajo tenemos los medios impresos, otros los medios tradicionales y también hay una caída bastante fuerte del 51% pasa al 24% y podemos decir que la caída es tan pronunciada que podríamos es más del 50%. Las fuentes de noticias todas tuvieron caídas en de 2022 respecto a la referencia 2017 sin embargo las de mayor caída no nos debe de sorprender es la televisión y los medios impresos puesto que está habiendo un cambio estructural. Confianza, qué tanta confianza se tiene en los medios mexicanos, en esta industria, lo que te ofrecen 49% de confianza en los medios de comunicación en 2017. ¿Qué encontramos además? Que para 2022 de acuerdo a este reporte cae al 37%. Eso quiere decir que se ha seguido deteriorando desde luego pero ojo ya veníamos de una parte baja menos del 50% en este caso 49% de confianza en medios. Eso quiere decir que la población mexicana en términos generales no posee una gran confianza en lo que dicen los medios de información. Entonces aquí nos encontramos de una caída del 49 al 37%. Estamos hablando de una caída brusca de 12 puntos porcentuales. Lo que hay que observar es dónde o en qué momento hubo la mayor caída de la confianza y eso lo podemos ver en lo siguiente. En 2017 parte de un 49%, 2022 cae al 37%. Sin embargo si observamos detenidamente aquí la gráfica podemos darnos cuenta que la mayor caída se da entre lo que viene siendo 2019 al 2020. O sea 2020 tiene una caída significativa respecto a 2019 y eso qué quiere decir? Pues quiere decir desde luego que ha habido algún acontecimiento importante que ha mermado la confianza de la población en los medios. O sea se aceleró la desconfianza. Ya venía una tendencia ciertamente descendente pero donde se acelera y donde se ve una mayor caída es en 2020 en relación a 2019. Lo que dice el presidente acerca de estos medios que ciertamente puede tener alguna influencia pero también hay que recordar que en 2020 es el año de la de la erupción mundial de esta gran pandemia que acabamos de pasar. Precisamente ante este detalle habrá que considerar en una variable más. Ha habido una caída importante en la confianza de los mexicanos. Lo que quiere decir que los mexicanos en general no confían con los medios de información con esta industria. Esa es la realidad. Ahora estos son los datos globales o generales. También se tiene la información particular según los medios y aquí precisamente aparece en otra sección de gráficas donde se puede observar los porcentajes. En este caso divididos todas las barras van al 100% pero nada más viene la repartición entre confianza, entre desconfianza y entre una situación en que podemos decir que está en forma intermedia, neutral, en que ni confía ni desconfía. El color azul cielo corresponde a la no confianza y el otro pues en confianza y el gris en que ninguno ni otro. Si puntúan de 6 a 10 puntos le otorgan la parte de confianza. De acuerdo con la presentación de la información, el que tenga 5 puntos lo dejan en una situación de neutralidad, ninguno ni otro, y de 4 a 0 puntos va a la sección de desconfianza. No quiere decir necesariamente que nosotros estemos validando la información, simplemente estamos compartiendo la información que presenta el instituto Reuters para 2022 en este reporte. Pero hay que recordar que en estas escalas son del 0 al 10. O sea, por ejemplo, si alguien marca CNN con un 6, pues aquí en esto lo están poniendo que es confianza. Alguien podría tener otra escala diferente y decir que hay algo de desconfianza en CNN. Presentamos en este caso los cuatro primeros. CNN con 72% de, según esto, diría que le tienen confianza y 10% que no. CNN en 72%, Millennium Noticias con 65%, el Universal con 64% de confianza y 16% de desconfianza y el resto neutral. Imagen Noticias sería en un cuarto lugar con 63% de confianza, un 14% de desconfianza. Y bueno, a esos serían los cuatro primeros. Son 15 los que aparecen aquí y en esos 15 Televisa serían el décimo quinto y el último de esta lista de 15 con apenas un 51% de confianza y un 30% de desconfianza. Llama la atención que en este reporte dice que Televisa se encontrará en una situación peor porque ha tenido un incremento en 2022 respecto a la última referencia de ocho puntos porcentuales. Eso quiere decir que, imagínense, pues quiere decir sencillamente estaba en el 43% de confianza, o sea que andaba arrastrando la cobija Televisa. Ya ven, eso les pasa a los televisos por estarse portando mal. El reporte también nos muestra que la percepción que tiene el público acerca de si consideraban que los medios estaban libres de una influencia política indebida es baja. En 2017 apenas era el 19% y este indicador se deterioró para 2022 cayendo a un 18%. Lo mismo acerca que si se planteaba que si los medios estaban libres de influencia de negocios indebida. El 21% respondió que sí en 2017 y esto cayó en 20% para 2022. Esto significa desde luego que el público en general en México no tiene mucha confianza de que los medios de información estén libres de influencias políticas y de negocios de manera indebida. Otros datos importantes es que el 53% comparte noticias por medio de las redes sociales por los servicios de mensajería y correo electrónico. Eso es importante, siendo en este caso las más relevantes para el manejo de compartir noticias. Facebook un 61%, YouTube aparecería en segundo lugar con 37%, WhatsApp en tercer lugar con 30%, Twitter en cuarto lugar con 16%, Instagram en quinto lugar con 14%, Facebook Messenger con un 11%. Esta es la situación que podemos encontrar de los medios de comunicación México y la relación con el público. Los resultados más relevantes son que la gente no tiene confianza en los medios. Hay una percepción marcada de que los medios de comunicación están influidos por ámbitos políticos y ámbitos económicos, que hay una dinámica claramente que va cayendo de forma marcada. El acceso de información en los medios tradicionales o vía los medios tradicionales se está incrementando en línea. Televisa parece como el de menor confianza en este grupo de 15 que presentan en el reporte. Desde luego la lista no es exhaustiva y a pesar de que ha tenido un gran incremento. Entonces de ahí se podría desprender primero que Televisa ha pagado un costo importante en credibilidad en cuanto a la población mexicana debido, entre otras cosas, por el manejo pasado, reciente de sus medios de noticias, en los cuales un sector importante de la población lo ha asociado que han servido a los intereses del régimen anterior y también a las élites que manejan o a las élites mexicanas y también en algunos casos extranjeras y le ha penalizado bastante en la percepción de la población. Sin embargo también se encuentra que por ejemplo en el caso de Televisa pues ha venido remontando, aún así todavía está bastante deteriorado, pero ya ha venido remontando posiciones. Parece ser que las estrategias que han establecido, las estrategias mercadológicas les están empezando a dar resultados y eso implica pues también que la población tiene que estar muy atenta ante la situación porque el lobo, aunque se vista de cordero, sigue siendo lobo. Si te gustó este vídeo por favor apóyanos con tu poderosísimo like y compartiendo el enlace en redes sociales. También te invitamos a que participes activamente en la sección de comentarios. Gracias.